Oye, por si no me... Todavía se supone que somos como 35, ¿verdad? Ahorita voy a esperar un poquito más, unos minutitos, y para presentarnos, para decirles cómo vamos a trabajar y demás, y explicarles algunos aspectos ahorita, en un momento más. Jorge Chua, hola, dice. Gracias, Julio, por conectarte. Oye, tenemos que volver a hacer una de YouTube, porque ya llegué a los mil suscriptores y todavía no puedo hacer las transmisiones. Entonces se ve mucho mejor con la otra cámara. Bueno, para mis alumnos, pues dejen y me voy presentando. Yo me llamo Jorge Muñiz, y bueno, soy su profesor de la materia de introducción a la microbiología. Lo que le estoy diciendo a Jorge es que, según mi plan, yo empecé con este canal desde el semestre pasado, por ahí de octubre más o menos, y como que nada más daba mis clases por ahí, pero luego tuvimos la... Pues ya en las ocasiones empezamos a hacer más videos y todo, y vi que para hacer transmisiones en vivo desde mi celular necesitaba llegar a los mil suscriptores, así que le echamos ganas a eso. Y ya llegamos, nada más que llegamos apenas ayer, como a los mil treinta, algo así. Pero todavía no puedo hacer las transmisiones. Dice que el canal todavía no es elegible, porque aunque ya llegué, que me tengo que esperar unos días más, como que YouTube capte que ya estamos ahí, ¿verdad? Que tarda alrededor de 24 horas en activarse. Ok, pues entonces ya. Esta clase la vamos a resolver con la cámara de mi computadora, que igual no es tan bueno, hubiera preferido de otra calidad, pero yo creo que a partir de la siguiente clase ya lo vamos a corregir, ya vamos a tener una mucho mejor cámara. Bueno, pues bienvenidos a la clase de introducción a la microbiología. Muchas gracias por estar aquí, por haberse levantado a tomar la clase. Bueno, primero todas las clases las vamos a hacer como de esta manera. Todos van a hacer transmisiones en vivo desde este canal en YouTube. Elegí la plataforma de YouTube porque, bueno, primero, me parece mucho más estable que otras plataformas. Segundo, cuando yo hago las clases, ustedes pueden verlas en tiempo real, pero si por alguna razón tuvieran alguna desconexión o algo así, pues se pueden volver a meter a la transmisión y pueden continuarla desde donde se quedaron. Y si quisieran hacerlo en otro horario, que espero que no, porque lo ideal es que estén durante la clase, pero si por alguna razón nos pudieron conectar en la clase, pues pueden, como van a quedar todas guardadas aquí en el canal, pues pueden tener acceso a ellas posteriormente. Vamos a establecer algunos puntos que son muy importantes. El chat en vivo lo vamos a dejar principalmente para que ustedes me ayuden con las asistencias. Déjenme decirles que aparte ya, pues el canal les digo que ya tiene un rato y todo, entonces todas las clases que tengamos van a ser públicas. Por lo tanto, a veces, como el día de hoy tenemos a Jorge, podemos tener varios invitados. Por el horario no creo, pero a veces podemos tener personas que están viendo la transmisión, que es gente que ya trabaja en la industria, o pueden ser exalumnos, o personas que ya tomaron la materia, y de pronto pues están aquí para ver algo sobre el tema, o hacer algunas preguntas, repasar, etcétera. Si ese es el caso, pues bueno, les damos la bienvenida y ellos van a tener como el chat en línea, pues para hacer preguntas y demás. Mis estudiantes van a tener para hacer las preguntas nuestro grupo de WhatsApp, que yo voy a estar monitoreando durante toda la transmisión. Las preguntas me las hacen por ahí. Para buscar que la clase sea un poco más personal, con las limitaciones que tiene, bueno, la manera en la que tenemos que trabajar, que es que es en línea, pero para tratar de hacerlo un poquito más personal, las preguntas, por favor, me las hacen de preferencia como un video. Si ustedes se graban, saludan a sus compañeros, todo, hacen la duda que tengan, la pregunta, y lo envían al grupo de WhatsApp, yo al final de la clase siempre dejo un espacio como de media hora para estar resolviendo esas preguntas. Si les da mucha pena aparecer en video, que espero que no, pero si les diera mucha pena, lo pueden mandar como una nota de voz nada más, pero ojalá se pudiera grabar para que todos los conociéramos. Y pues pudiéramos hacer esto, les digo un poquito más personal. Mis alumnos van a utilizar el chat en vivo, eso sí, para la asistencia. Cada cierto momento yo les voy a decir que voy a tomar lista, y ustedes lo que deben hacer es escribir el número de asistencia que es para la clase, porque esto lo puedo hacer varias veces durante una misma clase. Si es la primera vez que lo hago, ponen un 1, guión, y sus iniciales empezando por apellidos. Yo soy Jorge Adrián Muñiz Flores, entonces empiezo por apellidos Muñiz Flores Jorge Adrián. Entonces, 1, porque es la primera vez que nombramos lista en la clase, guión, MFJA. Y así cada quien va a hacer la suya. Si ya durante la clase yo digo, a ver, en este momento, por favor, voy a volver a nombrar lista, entonces ahí ya ponen un número 2, guión, y sus iniciales. Si lo hacemos una tercera vez, 3, guión, y sus iniciales. ¿Ok? Yo lo que hago es que guardo el chat en vivo, y ya después en la lista, pues así es como capturo asistencias a las personas que hayan completado todos los momentos de la asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, las tareas van a quedar a través del grupo de clase, ¿no? Si se fijan, ya tenemos nuestra primera tarea y después de esta clase va a estar ya publicada la segunda. Su primera tarea va a ser que yo les di un concepto, ya les subí un video para que vean más o menos cómo lo van a hacer y que yo grabé. Les subí un concepto que ustedes tienen que presentarse en un video de no más de un minuto, decir su nombre nada más, no necesito que digan más. O sea, hola, mi nombre es fulanito de tal, y les voy a explicar el concepto fulano. Y entonces ya van a decir el concepto que les tocó, son personalizados, ninguno se repite. Van a decir el concepto que les tocó y nos van a explicar de qué se trata con algún ejemplo. Y yo lo que voy a hacer después es que voy a juntar todos los videos y va a quedar como una especie de glosario del salón disponible aquí en el canal de YouTube. De todos los videos que según yo son como, no sé, creo que eran 31 alumnos, este yo el fin de semana tienen para subirlo hasta este viernes, porque el fin de semana voy a hacer una recopilación de todos los videos para dejar todos en un solo video largo, subir ese a YouTube que sea como el glosario de nuestra clase y estarían presentando todos un examen sobre ese glosario la semana que entra. Nada más que los tres mejores videos que yo voy a seleccionar se van a quedar libres de ese examen. Esos tres mejores videos voy a seleccionar en función de que tengan obviamente la mejor información, porque ante todo, pues es un canal educativo esto, pero también pues que sean divertidos, que sean creativos. No es obligatorio meter la edición, pero si alguno sabe y tiene las herramientas y se quiere dar un tiempo para que quede editado el video muy bonito, solo que no rebase un minuto y entonces pueden ser elegibles. Si quedan como ganadores, entonces tienen 100 en el examen en línea que harían sobre el glosario y todos los que no sean elegidos como ganadores, pues lo van a tener que presentar la siguiente semana. Las fechas y todo se las estaré comunicando pues a través del grupo de CLAR. Bien, entonces el día de hoy vamos a revisar el tema que es la unidad número uno, que es introducción a la microbiología. El tema es estudio de la historia de la microbiología. También les quiero decir que esto que tenemos aquí atrás es como una guía nada más para que yo les platique cosas. No crean que necesito como que vean así con mucho detalle y prácticamente nada. De todas maneras, la presentación va a estar disponible también en Classroom para que ustedes la puedan consultar después. Si de pronto les queda alguna duda de alguna imagen, no se ve bien cómo se veía, pues entonces ya puedan tener acceso ahí. En teoría ya con la nueva cámara, ya se ve muy bien la pantalla. No, con esta cámara no se ve bien nada. Lo bueno es que tampoco se me ven bien los granos, entonces unas cosas por otras. Porque con la otra cámara que es HD, se me ve la cara así como muy detallada y digo, hay un espirillo gigante aquí, pero ahí no se nota tanto. Bien, entonces espero que no haya preguntas con respecto a eso. Ya lo estoy viendo que se van conectando. Vamos a iniciar las clases siempre a las 7. Acabo de estar en su casa y aparte me tienen que poner su cámara del todo, así que pues pueden estar ahí acostados viendo la clase, solo no se duerman. Y para poder terminarla es más fácil si terminamos un poquito antes y ya aprovechan más su día para hacer tareas, etcétera. Bueno, yo les digo, ay, pues déjenme terminar de presentar. Yo me llamo Jorge, tengo como profesor, creo que ya van a ser 6 años o 7 años, ya no sé, pero bueno, yo he trabajado siempre para la Universidad de Guadalajara como profesor. También, pues he trabajado en colaboración con un laboratorio de investigación de la propia Universidad de Guadalajara, que es el Laboratorio de Microbiología y No Cuidad de Alimentos. En ese laboratorio ya tengo creo que 13 años trabajando y pues siempre nos hemos dedicado a estudiar cuestiones de microbiología enfocado a los alimentos. y es un laboratorio de investigación, no es un laboratorio de docencia, normalmente no damos prácticas ahí, aunque de vez en cuando sí una que otra, pero ese laboratorio se dedica más a la investigación y siempre está en vinculación con la industria. Entonces les voy a contar muchos chismes que he aprendido con todo este tiempo de cuestiones que han pasado en algunas empresas, etcétera, que tengo el permiso de contar o que son públicas de plano para que más o menos vayamos revisando cuál puede ser la aplicación de todo esto. Y también yo me dedico ya por mi cuenta fuera de la universidad, soy asesor de microbiología y no cuida de alimento de varias empresas, tanto aquí en Guadalajara como en el resto del país. Y pues bueno, me dedico mucho a dar cursos, a dar asesorías, a ir a estas empresas, a escuchar los problemas que luego tienen, porque normalmente cuando está todo muy bien, pues no lo pelan a uno, pero cuando ya hay un problema ahí de microbiología es cuando ya lo buscan y y me gusta, me gusta, además es muy interesante. Normalmente uno no es como que ya cuando te buscan, cuando buscan a un asunto extra de asesoría y demás, es porque han tenido algunos problemas de microbiología que no se han resuelto con la aplicación de cuestiones básicas de higiene, porque eso lo pueden hacer ellos, es como de manera normal lo que ellos hacen primero y si no se resolvió así, pues ya te buscan y suele ser un poco más retador. Entonces vamos a estar platicando un poco de toda esta aplicación, espero que la clase les guste mucho y bueno, pero para poder llegar hasta esa aplicación, pues hay que empezar desde lo básico y lo primero es la historia. No me interesa que aprendan la historia como una serie de hechos o de fechas, nada más así sin conexión, sino lo que vamos a ir viendo es cuáles son los hechos más importantes que le dieron a la microbiología su significado como ciencia, que le dieron su base como una ciencia, porque de todas las ciencias que hay como la química, la física, las matemáticas, pues comparada con esas es una ciencia relativamente nueva, obviamente ya tiene también siglos, pero es más reciente. Entonces, ¿cómo es que se formó esta ciencia? Lo vamos a aprender a través del estudio de la historia de la problemática. ¿Cuáles son los hechos que llevará la microbiología a hacer una ciencia y a que descubriéramos a los microorganismos? Entonces, hay que ponerlo. Entonces, la microbiología como ciencia... Ay, espérate, denme un segundito. Ok, ya. Perdón. La microbiología como ciencia, bueno, primero, etimológicamente, microbiología se define como micros, o viene de micros, los que significan pequeño, bios, vida, y logos, pues ya saben, tratado o estudio. Significa que la microbiología es el estudio de la vida en pequeño, nada más que ahí sí hay que hacer algunos paréntesis. Primero, la microbiología estudia, en su gran mayoría, seres microscópicos, pues sí, pero solo estudia seres microscópicos, no tanto, porque de algunos organismos tenemos representaciones o etapas de crecimiento que son macroscópicas. Por ejemplo, en la microbiología hay una rama que se llama parasitología, que estudia los parásitos. Dentro de los parásitos hay parásitos enormes, que también los estudia la microbiología, por ejemplo, las lombrices. Ustedes pueden tener lombrices o las lombrices intestinales, que es ascarilumbricoides, puede llegar a medir 8, 10, 12 centímetros, o sea, son largas y se pueden ver, o sea, son enormes. O puede haber, por ejemplo, el estudio de parásitos como teniasolimo, la solitaria, que llega a medir hasta 10 metros. Entonces, imagínense tener un gusano de 10 metros en los intestinos. Ustedes literalmente lo pueden sacar y lo agarran. O sea, son 10 metros de gusano. Entonces, eso lo estudia también la microbiología. Y aunque se supone que estudiamos puros seres vivos, la microbiología también estudia organismos que no, bueno, ni siquiera son organismos, estructuras que no están vivas, pero son infecciosas. Por ejemplo, los virus, hasta que lleguemos por allá, por la unidad número 9, que es la de el estudio de los virus, vamos a revisar que no son seres vivos. En realidad son solamente partículas. Es ADN envuelto en una cubierta de proteínas y ya. Entonces, esa partícula es infecciosa y la estudian la virología. No se consideran seres vivos, pero la virología es una rama de la microbiología. Y tenemos, por ejemplo, también el estudio de los priones. Los priones son nada más proteínas, no son ni siquiera una estructura más compleja, solamente proteínas que pueden causar infecciones. Por ejemplo, la enfermedad de las vacas locas, que es el nombre común, está causada por priones, son proteínas infecciosas. Entonces, la microbiología estudia, en teoría, seres microscópicos, pero suele ir más allá. Ahora, los microorganismos tienen esa ventaja con respecto a muchos otros seres vivos, que es que son microscópicos. Por lo tanto, su presencia llega a pasar muchas ocasiones desapercibida. No en todos los casos, porque los microorganismos pueden desarrollarse de tal manera que, aunque son microscópicos, eventualmente pueden provocar una manifestación que sea macroscópica. Piensen, por ejemplo, en el caso de los hongos. Los hongos filamentosos, en el caso de los mos, sí, las estructuras, pues son células, pero pueden hacer conjuntos de células, incluso estructuras reproductivas que en su acumulación formen un moho que sea posible verlo. Sí, entonces, sí puedes tener un hongo como desatocado que dejan un topper ahí olvidado, y cuando lo abren, tienen ese moho. Pues sí son organismos microscópicos, pero han crecido tanto que, en conjunto, han dado una manifestación macroscópica. Con las bacterias pasa lo mismo. En los medios de cultivo, tú puedes tener bacterias, bacterias, que las siembras ahí, lo vamos a aprender a hacer en la unidad 5, y una bacteria se multiplica tantas veces que crea una masa que es una masa visible. Esa masa que se ve ahí es una colonia, es una manifestación macroscópica de un organismo microscópico, y tú puedes ver las colonias y sabes que estás viendo bacterias, aunque no una sola, sino un grupo de bacterias, al grado del que se pueden ver a simple vista. Más o menos eso es lo que estudia la microbiología de manera general. Esto pues ya sé que no se ve, pero aquí están las cuestiones que son el estudio de los microorganismos. Aquí lo importante de esta es que yo vaya diciendo de uno por uno lo que dicen estos globitos, qué es lo que estudia la microbiología de ellos. El primero dice la forma. Los microorganismos difieren en su forma, hay unos que son redondos, otros más alargaditos, otros como en espiral, ya lo vamos a ir viendo. La forma de los microorganismos es una primera característica, aunque muy simple, pero es una primera característica para diferenciarlos y para identificarlos. No es la única porque hay miles de microorganismos que se parecen en su forma, pero ya es como una primera. Imagínate que tienes todas las opciones de microorganismos y vamos a identificar a este. Lo primero, ¿son cocos o son vacilos? No, pues son vacilos. Ya, descalza todos los cocos. Y dentro de los vacilos, ¿cuánto miden? No, pues tanto. Entonces es muy probable que sea tal. Y así tú vas como descalzando. La forma es una de esas primeras etapas para identificarlos. Esta segunda dice la estructura, porque en su físico las células tienen componentes que les dan un montón de características. Hay veces que las bacterias en su estructura tienen unas cubiertas que las protegen de agentes externos. Por ejemplo, pueden crear estructuras como las cápsulas. Entonces tú podrías tener una bacteria encapsulada en una solución acuosa y a esa agua agregarle cloro y que el cloro no le haga nada. Y no le va a hacer nada porque ni siquiera tocó a la bacteria. El cloro nada más tuvo un contacto con la cápsula. Entonces hay bacterias que se pueden pegar a superficies también por crear ese tipo de estructuras. Hay bacterias que se pueden mover, que pueden nadar porque tienen flagelos. En fin, hay un montón de estructuras. Vamos a verlas en la unidad 3. Esa es la introducción. Nomás lo voy emocionando de las unidades. En la unidad número 3 vamos a ver estructura y función de los microorganismos. Y ahí vamos a regresar. ¿Para qué sirve cada uno de estos componentes? Que son un montón diferentes. El de abajo dice... Ah, se cayó mi micrófono. No te escuchas. Si se queda alguien sordo, me dicen los comentarios. No sabía que no podía pasar. Ay, es que se soltó. A ver, denme. Ya sé, mientras puede acomodar el micrófono otra vez, por favor, vayan registrando su asistencia número 1 en la clase, pongan 1 guión y sus iniciales. Qué bueno. No sabía que no podía pasar. Bueno, que sí están todavía vivos. Ya los voy moviendo. ¿Qué están escribiendo? Dije, a ver si ya no lo sé. De todas maneras, si alguien se estaba quedando dormido, se puede con eso ir a hacer despertó. Bien, ya voy viendo que ya van registrando su asistencia. Gracias. Bien, entonces, les decía que su reproducción también la estudiamos. Los micrófonoes tienen diferentes maneras de reproducirse. A veces pueden hacerlo, a veces no. Y si es de mucho interés, miren, un ejemplo bien fácil. Las bacterias pueden multiplicarse fuera de los hospederos. O sea, una salmonella, que es una bacteria patógena, se puede multiplicar afuera de las personas. Pero un parásito como ciclospora cayetanensis, no se puede multiplicar fuera de los hospederos. Los parásitos solo se pueden multiplicar cuando están infectando un hospedero vivo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque siempre que haya un problema en una empresa por ciclospora cayetanensis, estamos hablando de contaminación fecal directa. O sea, ahí hubo materia fecal involucrada, pero en el caso de las bacterias no tiene que ser así. Pudo haber sido materia fecal, pero también puede ser una salmonella que ya está acostumbrada a vivir en una superficie, que está acostumbrada a vivir en el agua, multiplicarse ahí y demás. Entonces, no siempre, estudiar cómo se reproducen, bajo qué condiciones, nos ayuda mucho a veces a plantear medidas de control. También estudiamos, obviamente aquí dice patología, que es cómo es que hacen daño, sus mecanismos para hacer daño, su metabolismo, porque estudiamos qué pueden comer y qué no pueden comer las bacterias y cuáles son los productos de eso. Entonces, el conjunto de reacciones bioquímicas se les llama metabolismo. Entonces, las bacterias tienen unos sustratos, que es como lo que comen, y generan unos productos metabólicos y algunos de ellos son de valor comercial. Ya saben que hay algunas levaduras, por ejemplo, que producen etanol, entonces se utiliza en la fermentación alcohólica. Hay algunos microorganismos, como algunos hongos, que generan ácido cítrico. Entonces, tú quieres ser un productor de ácido cítrico, puedes obtenerlo a partir de algunos hongos. También hacemos la identificación, porque uno necesita saber cómo se hace para identificar a las bacterias. Esta parte es interesante, aunque es un poco complicada de hacer, sobre todo si no tienes mucha experiencia. Con el tiempo se vuelve divertido, porque es como preguntar a una adivina quién. No sé si alguna vez jugaron a una adivina quién. Entonces, haces unas pruebas bioquímicas y ya tú dices, ¿tu bacteria fermenta la lactosa? No, pues que sí. Entonces ya, descartes a las que no. Y luego, ¿tu bacteria produce ácido sulfídrico? Pues que no. Entonces, descartes a todas las que sí. Y ese tipo de pistas de las pruebas bioquímicas te van llevando a su identificación presuntiva. Cómo se distribuyen en la naturaleza también es importante. Cómo interactúan entre ellas ya en esa naturaleza. En condiciones normales es muy importante cómo las bacterias interactúan porque ellas se pueden pasar información genética cuando están en un cierto ambiente. Pueden proteger unas a otras. Pueden hacer competencia e inhibir unas a otras. Y ya el último dice efectos perjudiciales o benéficos, que sería lo que podemos aprovechar de ellas en dado caso de que se pudiera. Y fíjense, los humanos utilizan a las bacterias antes de saber que existían las bacterias. Algunos procesos como la elaboración del pan o la elaboración de heridas alcohólicas se describen desde culturas muy antiguas. Es decir, los egipcios ya generaban pan y cerveza de manera artesanal y no tenían idea de que las bacterias estaban involucradas en eso. Bueno, en este caso levaduras. Los microorganismos siempre han ayudado a la humanidad y a veces ni siquiera sabían que los estaban utilizando. Para estas épocas no se tenía idea de que existían organismos o seres microscópicos. Incluso todavía pasaron muchos siglos y ya teníamos épocas en las que Luis Pasteur era un joven y demás y él fue a la universidad y a Luis Pasteur le explicaron que esta fermentación, cuando él era un estudiante universitario, ocurría por reacciones químicas. Nadie le mencionó que las levaduras lo hacían. En esos tiempos no existían. Cuando él era joven, él estudió todo un proceso de síntesis o de generación de etanol en bebidas alcohólicas a través de una proteína que se llamaba albúmina, que era la albúmina como el transportador de estas moléculas, el transformador, y entonces así generaban el etanol. Así lo explicaron a él en la universidad y ya le tocó descubrir que no era cierto. Pero se utilizaban los microorganismos desde mucho antes y también, obviamente, siempre ha habido enfermedades infecciosas, pero no se conocía o no se les hacía la atribución. Esta es una lista de hechos que vamos a ir revisando en esta clase, entre la clase de hoy y la clase de la siguiente del jueves. Vamos a revisar todos estos hechos hasta que lleguemos al punto último que es el de la edad de la microbiología donde vamos a hablar de antibióticos. En esa parte ustedes van a hacer una pequeña investigación, pero yo les voy a explicar todos estos de antes. Entonces, la microscopía, es decir, cuando se descubrió o se inventaron los microscopios, fue lo primero que le dio a los microorganismos identidad, porque no existían, o sea, nadie sabía que existían los microorganismos. Entonces, ¿qué tuvo que pasar primero? Pues el primer hecho que llevó a la microbiología como ciencia fue descubrir que existían los microorganismos. ¿Cómo lo descubrieron? Pues primero se tuvieron que inventar los microscopios. Ahora dirán, cuando uno escucha microscopio automáticamente dice, ah, bueno, un microscopio es para ver microorganismos, pero si en ese entonces no existían los microorganismos o no se conocían, ¿cómo para qué alguien creó un microscopio? ¿Para qué alguien inventó un microscopio si no existían? Eso es lo que vamos a revisar a continuación. La invención del microscopio, bueno, existen diferentes versiones, hay unos que dicen que fue un holandés que se llamaba Hans Jensen, quien hizo unos lentes manufacturados que se pudieran considerar el primer microscopio, dicen que fue Galileo, que ya fue como el que construyó el primer prototipo. Bueno, existían lentes de aumento que ya podían amplificar muchas veces las imágenes, pero ninguno de estos fueron los que le dieron aplicación al microscopio en microbiología. Vamos a empezar con nuestro primer, nuestra primera persona que es como muy, que aportó grandes cosas a la microbiología, estamos hablando de Robert Hooke. Fíjense que Robert Hooke era, les puse aquí como, para que se acuerden, era como conocido como el virtuoso. Fíjense que en esta imagen que está aquí, pues está este señor y tiene de pronto aquí atrás, se ve como una, como una estructura, como un edificio, porque él también era arquitecto. Entonces, de hecho, durante un incendio enorme que hubo en su época en París, gran parte de la ciudad son planos e ideas y construcciones de él. Ustedes llegan a hacer un viaje y de pronto dicen, o conocen algunos edificios y dicen, este edificio fue construido por Robert Hooke, y ustedes dicen, el de la microbiología, sí, era el mismo, el microbiólogo. Luego, por acá, tenemos unas palancas y unos, y acá tenemos algunos asuntos, resortes y demás que se utilizan mucho en física, incluso tiene algunas fórmulas que se utilizan en física, cuando escuchan esos aparatos de medición o esas palancas, son las palancas de Hooke o estos equipos de Hooke, y ustedes los escuchan, es el mismo Robert Hooke de la microbiología. Y por acá tenemos este que es la aportación que a nosotros nos interesa, un microscopio y un texto que se llama micrografía. De hecho, él también era como medio, porque no se llevaba muy bien con Isaac Newton, porque él decía que él era el autor de la teoría de la gravitación universal y que Newton se la plagió. La verdad es que no se la plagió, sí él tuvo como la idea y como eran contemporáneos y de hecho trabajaban en la misma universidad, sí, él tuvo como la idea, pero realmente Isaac Newton fue el que le dio como el enfoque más matemático y al final, pues la aportación de Newton es más valiosa porque una cosa es tener un concepto abstracto, una idea como más abstracta, que a lo mejor es más difícil de aplicar y otra cosa es ya tener valores, tal cual, fórmulas que te permiten hacer predicciones, hacer cálculos, entonces, pues sí, Isaac Newton es verdaderamente el padre de la ley de gravitación universal, entre otras cuestiones. Se me olvida que estoy en otra computadora y le quiero cambiarme la mano. Entonces dice, Robert Cook en 1665 escribió un texto que se llamaba Micrografía que contenía dibujos y descripciones muy detallados acerca de él, acerca de cómo, lo que él veía con sus microscopios. Les digo que los microscopios ya existían y él se dedicaba a hacer como estas descripciones de, déjenme, voy a buscar una imagen para ponérselas en el grupo Micrografía para hacer como estas descripciones, él a eso se dedicaba, como que hacía las descripciones y las dibujaba, pero obviamente que el hombre era muy talentoso, pues ya les digo que hasta cae gordo. Entonces hacía descripciones y dijeron, ah, mira, ahí tengo una, yo creo que se alcanza a ver bien, si no, luego ustedes la buscan, pero esta es una imagen real, este es el texto real de él y este es un dibujo que él hizo a mano. Entonces fíjense nada más como el nivel de detalle, esto es una pulga, entonces vean, o sea, la dibujaba con un nivel de detalle e incluso cada una de sus partes están descritas y dibujadas aquí abajo y está escrito todo tanto en texto como en imagen y esto lo ha dibujado por él mismo porque les digo que es esa gente que cae gorda, que todos lo hacen muy bien, entonces hasta dibujar sabían perfecto. Yo cuando les pido dibujos en sus tareas, yo me imagino que algo así me van a entregar, no sucede, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pero igual echenle muchas ganitas a sus tareas, siempre se ven muy bonitas. Y entonces digo, miren, hacía dibujos sumamente detallados, él estudiaba de todo, todo lo que se le cruzaba, pero tenía un, miren, énfasis hacia las cuestiones biológicas, entonces describía muchos insectos y demás. Esto que estamos viendo aquí abajo es un dibujo de un moho, un hongo, parecen como florecitas, pero ya que a ustedes les toque verlo en el microscopio o algunas imágenes al menos, van a ver que de hecho se parecen mucho a como se ven algunos tipos de mohos, entonces este ya es como una descripción de esos organismos. Y la aportación más importante de Robert Hooke a la microbiología fue que él se dio cuenta que siempre que estudiaba tejidos biológicos había un patrón como una especie de celdas, como una especie de red y esa red pues estaba conformada cada una por esos espacios que él les decía células o lo que es lo mismo celdillas, entonces por eso nosotros tenemos el nombre de célula celdilla, por las descripciones que él hacía donde se veía el patrón de estos organismos biológicos, él decía que siempre todos los organismos biológicos terminaban con un patrón o tenían un patrón de células o de celdillas y eso años después permitió establecer la teoría celular, la teoría celular no la hizo Hooke pero se basa en las observaciones de él, dice que la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos es la célula y de hecho sí, todos los seres vivos están formados por células, al menos una, las bacterias por ejemplo están formadas de una célula y ya, no son multicelulares, son unicelulares nada más es la bacteria y listo, pero bueno, al menos es una célula y ya los organismos superiores forman agrupaciones de células pero fíjense, aquí es una cuestión muy importante que hay que distinguir, un organismo unicelular y un organismo pluricelular, la manera como más fácil de distinguirla les dicen es por el número de células, voy a abrir mi ventana porque hace calor, espérate, ya, entonces, el número de células es una cuestión interesante pero no es todo lo que distingue a un organismo unicelular de un pluricelular, tenemos bacterias, ya voy a borrar esta parte, tenemos algunas bacterias que se agrupan, pero ya dijimos que las bacterias son unicelulares, ¿verdad? Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de Staphylococcus aubius que si ustedes lo ven en el microscopio siempre lo van a encontrar como en forma de racimos, lo van a encontrar siempre de esta manera, si ustedes ven eso en el microscopio dicen, bueno, yo estoy viendo muchas células porque ese no es un organismo pluricelular, bueno, es que aunque está formado de muchas células, cada una de estas células tiene sus funciones individuales y nosotros la podemos separar de ese grupo y ella va a seguir viva haciendo las mismas funciones que tenía, la diferencia de un organismo pluricelular es que está formado de muchas células pero estas células están diferenciadas en función, piensen ustedes por ejemplo, son un organismo pluricelular entonces tienen células de la piel, células del hígado, células del corazón, tienen diferentes células en diferentes órganos tejidos y cada una se encarga de hacer cosas diferentes, si tú sacas a las células del hígado, el hígado no va a ser un organismo por su cuenta y las células de la piel pues no son un organismo por su cuenta o sea, no forman al organismo pluricelular sino que unas cumplen las funciones de otras, ¿sí me explico? y entonces trabajan todas en conjunto para tener un organismo pluricelular, ¿sí? Entonces las células de un organismo pluricelular están diferenciadas en función, no nada más el número de células sino que tienen diferentes funciones, pero en todo caso estamos hablando de organismos, estamos hablando de que todos los organismos están formados por células. Bien, esta podría ser la aportación más importante de Hooke, el hecho de las células, sin embargo esas células que estábamos viendo de los organismos pluricelulares son células enormes, son muy grandes comparadas con las células que descubrió otro señor que se llama Anton Van Leeuwenhoek. Anton Van Leeuwenhoek era un hombre que nosotros podemos recordar como porque era muy desconfiado, en general él era desconfiado con lo que hacían nosotros obviamente, pero también con lo que hacía él mismo. Fíjense que él es como uno de esos ejemplos en los que no era una persona que se dedicara a la ciencia, no era un científico como tal, sino que él más bien era un comerciante de telas y él utilizaba microscopios, pues sí, porque él necesitaba ver qué tan fina era una tela en función de el tipo de tejido que tenía y entonces lo que él hacía es que el tejido de tela el número de cuerdas conformaran los hilos o con lo que hicieran el tejido él lo podía ver con el microscopio y podía saber qué valor tenía una tela él por eso usaba microscopios ahora él quería cierto nivel de detalle que con los microscopios comerciales o los que él podía adquirir o que él pudiese mandar a fabricar no lo obtenía entonces como era muy desconfiado pues él dijo pues yo voy a hacer mis propios microscopios y él empezó a manufacturar lentes o sea lentes de aumento para poder tener el aumento que él necesitaba realmente y él empezó a crear sus microscopios para ver telas pero luego para eso no como algo para observar los tejidos de algunas telas entonces él podía ver esas cuestiones pero eventualmente se le ocurrió observar otro tipo de estructuras y descubrió lo que vamos a ver a continuación bueno resulta que pues ya les dije a un comerciante de telas él a lo largo de su vida construyó más de 400 microscopios diferentes y ¿saben por qué construyó tantos? no es porque le encantara es porque él era muy desconfiado el microscopio que él podía construir era un poco difícil de operar o sea de manipular pues si tú ponías una muestra y querías ver otra tenías que quitar eso obviamente poner la muestra nueva la observabas pero si él quería volver a ver la anterior ya era muy difícil que encontrar otra vez el mismo ángulo la misma forma él mismo describía que le gustaba reobservar sus muestras en sus textos él decía que le le gustaba observar sus muestras otra vez porque decía hoy veo una cosa y mañana veo una cosa totalmente diferente a él le gustaba volver a ver sus muestras así que él ¿qué hacía? poner una muestra en el microscopio y luego quería ver otra cosa pero no quería quitar esa del microscopio pues ¿qué se le hacía más fácil? pues hacer otro microscopio y ya luego quería ver otra cosa entonces hacía otro microscopio y así él podía seguir observando sus muestras durante mucho tiempo así que logró construir durante su vida más de 400 pero eso sí eran de él y no los compartía no dejaba que nadie los tocara lograba tener aumentos de hasta 200x que es bastante nosotros con el microscopio óptico convencional que van a usar en el laboratorio logramos mil aumentos pues él logró una quinta parte de esto mil aumentos con el lente más de más amplificación que sería el de inmersión logramos mil aumentos bueno pues él logró pues una quinta parte de eso está bastante bien con lentes tallados completamente a mano y mira no sé si alcanzan a ver pero bueno esto que está aquí este es el microscopio tal cual aquí tiene una pequeña agujita que sería esta y aquí tiene el lente este es el lente entonces aquí se ponía la muestra y se ponía el lente aquí aquí hay unos tornillos que son estos para subir o bajar la muestra y el microscopio era chiquito era como del tamaño de este apuntador y se ponía directamente sobre el ojo y hacía contraluz y sobre un ojo obviamente tú tenías que ver y moverlo hasta que pudieras enfocar era extremadamente difícil de operar y necesitaba bastante práctica para que lo pudieras aprender a utilizar él sabía cómo hacerlo obviamente no todas las personas tenían la manera él analizó pues todo lo que se le cruzó la placa de dentales esa agua de lagos de lluvia fluidos corporales él es el descubridor de muchas primeras células que se observaron por ejemplo él también tiene la primera descripción de espermatozoides él tiene la primera descripción de paramecios en agua etcétera porque pues ahora sí que con sus microscopios tan potentes todo lo que él viera pues iba a hacer un descubrimiento antes de descubrir un montón de cosas y también hizo algunas descripciones en textos en dibujos figuras como esas que estamos viendo aquí la de los espermatozoides que les digo ahí describe algunas bacterias ya o sea llegó al nivel de poder ver bacterias y poder describir sus movimientos algunos huevos larvas insectos etcétera y entonces Anton Van Leeuwenhoek lo que hizo fue que hizo esta primera descripción ahora algo que sí les quiero decir de él es que pues como él no era científico en un inicio no fue como bien tomada todas sus observaciones por la comunidad científica por las universidades en ese entonces le pues no no consideraban que fueran descubrimientos en verdad que fuera real y cuando él decía pues bueno cuando le decían mándenos sus microscopios para que lo podamos ver pues no quería entonces entre que él hacía los descubrimientos y le tenías que creer su palabra porque no te prestaba los microscopios que si tú querías que ver lo que él veía él tenía que ir de manera personal incluso hay algunos textos que dicen que él quería como enfocártelo pues no quería ni que los tocaran entonces complicó mucho que se hicieran esos avances de hecho Robert Hooke que fue su contemporáneo también él tenía microscopios pero no eran de la misma calidad y a él se le presionaba mucho para que como él se dedicaba a eso de ver en el microscopio pues que tuviera las mismas descripciones pero no las lograba del todo por la calidad de los microscopios entonces hasta este punto fue cuando se descubrieron las primeras bacterias ¿quién lo hizo? Anton Van Leeuwenhoek él fue el primero en descubrir organismos unicelulares de vida libre digamos que Hooke a través de las células las que conforman los tejidos fueron sus primeras descripciones mientras Anton Van Leeuwenhoek descubrió los primeros organismos unicelulares digamos que podían vivir así como simplemente células y hasta este punto ya sabemos que los microorganismos existen pero no se consideraba que hicieran nada o sea se les consideraba como una curiosidad como un asunto de la naturaleza no se consideraba que hicieran nada ni positivo ni negativo no se sabía nada de ellos incluso se volvían un microscopio se volvía como un asunto de como un juguetito para personas adineradas que pudieran tenerlos y pudieran estar viendo sus descripciones y demás pero no se les atribuía nada nada a los microorganismos hasta que llegó la revolución industrial y gracias a la revolución industrial se pudieron fabricar microscopios en masa y eso hizo que se distribuyeran más fácilmente por toda Europa así ya había más científicos trabajando y los descubrimientos posteriores vinieron gracias a eso entonces hasta este momento primer hecho que ya tenemos es se sabe que los microscopios que los microorganismos existen gracias a la invención del microscopio los voy a pedir por favor que registren su segunda asistencia ponen el número 2 y sus iniciales bien el siguiente punto son los debates sobre el origen de la vida por otro lado diferente en la historia obviamente que la humanidad siempre ha tratado de encontrar y hasta la fecha trata de encontrar el origen de los seres humanos de donde venimos y ya no no vas a pasar de los humanos sino de la vida en general hasta la fecha incluso es muy difícil que alguien te sepa decir qué es estar vivo los científicos en realidad no no contamos con una definición exacta de vida entonces lo que se hace es se tienen una serie o una lista de características que tienen los organismos vivos entonces yo sé que tales organismos cuando están vivos cumplen con estas características si un organismo las cumple se consideran ser vivo si no las cumple no se acuerdan que les dije al inicio al inicio que los virus no se consideraban seres vivos bueno es que una de esas características es que los seres vivos metabolizan metaboliza quiere decir que ya les dije comen algo y desechan algo los virus no hacen eso los virus no comen ellos no más infectan una célula de un hospedero la célula genera todo el proceso para formar partículas virales el virus es como si fuera un robotsito se generan sus partes luego se ensamblan y ya se libera pero el virus no comió no metabolizó absolutamente nada no se consideró ser vivo porque carece de varias de esas características bien entonces existían como todos estos debates y obviamente que para esas fechas había un montón de teorías teorías sobre el origen de la vida y de las más reconocidas y de las que más se han mencionado con respecto al tiempo pues obviamente está el creacionismo que dice que un ser superior pues creó a la vida en la tierra como la conocemos está la panspermia que es la teoría que dice que las los seres vivos llegaron a la tierra a través de basura espacial o meteoritos etcétera pero eso igual no resuelve el origen de la vida solo dice cómo llegó la vida a la tierra pero pues entonces cómo se genera la vida entonces la otra es la teoría quimiosintética que esta es la que está científicamente mejor reconocida la teoría quimiosintética de 1924 dice que la vida se formó en los océanos en algo que eran como unos caldos primitivos que tenían disueltos todos los componentes carbono hidrógeno nitrógeno para dar origen a las primeras moléculas las primeras moléculas dieron eventualmente por agrupación origen al primer prototipo de ser vivo esta condición solamente se podía llevar a cabo con las condiciones de la tierra primitiva tanto de presión como de temperatura descargas eléctricas descargas volcánicas en fin toda esa condición hizo que se diera como ese caldo donde se crearon las primeras biomoléculas eventualmente agrupaciones hasta que se dio la vida obviamente pasaron millones de años bueno suena como creíble sin embargo hasta la fecha no se logra replicar exactamente tener un ser vivo con estas condiciones porque es una que tiene que pasar mucho tiempo lo que si se ha logrado hacer es que en el laboratorio recreando estas condiciones si podemos pasar de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos sencillos pero si se puede pasar de solamente tenerles diocarbono hidrógeno nitrógeno a tener aminoácidos si se puede lograr y eventualmente piensa que los aminoácidos formaron las proteínas etcétera podemos tener moléculas muy pequeñitas pero bueno si existe esta reacción pero la que era así como en esa hace muchos años la que rifaba era la de generación espontánea todo el mundo creía en la generación espontánea que cabe aclarar que la teoría quimiosintética es un poquito generación espontánea también la única diferencia entre la generación espontánea y la teoría quimiosintética es el tiempo que tiene que pasar pero ambas dicen que a partir de materiales no vivos se forman espontáneamente organismos vivos nada más que la teoría quimiosintética la generación espontánea era bien pasada de lanza decía que por ejemplo si tú querías obtener ratones lo que hacía era que tenías que poner granos y luego tenías que mojarlos y taparlos con una tela una lonita o algo así los dejabas ahí y si al rato volvías ya tenías ratones y pues sí si tenías ratones pero era porque llegaban los ratones a comerse esos granos húmedos eso los atraía pero la gente los dejaba ahí pero en este entonces eran como recetas para crear a los organismos vivos y si ellos las hacían se comprobaba o sea que sí porque lo hacías y sí pasaba decían que tú querías obtener sapos lo que tenías que hacer era un hoyo en la tierra llenarlo de agua lo dejabas y en dos o tres días ibas y ya se habían generado los sapos y lo hacías y sí pasaba pero era al revés era porque pues al poner el laguito ese artificial pues los sapos que hubiese alrededor pues iban ahí a refrescarse y otros animales pues cuando ibas ya había animales ahí entonces bueno pero ellos no no veían ese lado ellos veían nada más los creadores los las personas que creían en la generación espontánea pues bueno lo hacían y era como una teoría como que mucha gente conocía de hecho el filósofo Aristóteles él creía en la generación espontánea decía que los animales se originaban así espontáneamente del suelo de las plantas y también de otros animales fíjate que todavía hay gente que luego cree un poco en esto y no sé han escuchado algunos mitos como que dicen que si dicen no comas tortillas con aguas y tortillas con aguas sola pues salen lombrices pues ¿cómo van a salir lombrices por eso? entonces no tiene como sentido ¿verdad? ahí ups no se ve del todo bien esa imagen pero lo voy a explicar es un experimento que sirvió como la primera manera de eliminar la generación espontánea de lo que la gente pensaba en ese entonces lo que hicieron aquí fue muy sencillo antes había una receta para crear moscas y esa receta de las moscas decía que tú tienes que poner carne en un frasco el que fuera y si lo dejabas ahí un tiempo se generaban moscas y de hecho sí si ustedes hacen eso sí pasa pero no es porque la carne genera las moscas espontáneamente sino porque las moscas van y depositan cuando no las estás viendo depositan sus huevos en la carne y luego los huevos eventualmente evolucionan a las larvas y las larvas luego a las moscas para demostrar esto bien simple Francesco Reddy lo que hizo fue que en un bote puso un pedazo de carne pero lo cubrió con una gaza y pues la gaza retenía las moscas no se generaban también lo hizo con un frasco completamente cerrado pero aquí vamos a ver un grupo de personas que se llamaban los vitalistas los vitalistas eran las personas que creían que en el aire había lo que se llamaba la fuerza vital entonces que el aire debía estar en contacto con la materia que necesitabas que necesitabas que pues tuviera vida entonces los vitalistas creían en eso de manera que cuando Francesco Reddy ponía la carne en un frasco y lo cerraba decían que no era representativo porque no había fuerza vital que llegara hacia la carne entonces lo que él hizo fue ah bueno pues puso un pedazo de gaza ahí encima pues ahí perfectamente puede atravesar el aire lo que no pueden atravesar son las moscas y en efecto con eso se demostró que la generación espontánea no ocurría en organismos ya más complejos pero cuando se descubrieron los microorganismos dijeron ah bueno las moscas no pero a lo mejor los microorganismos sí y eventualmente de los microorganismos se agrupan y ya dan organismos superiores y ya como que parecía que habían descubierto la la el origen de la vida ¿verdad? fue hasta que llegaron estos experimentos con caldos de cultivo donde se observó que los microorganismos tampoco se generan por generación espontánea John Needham lo que hizo fue que tenía caldos de cultivo para este entonces ellos sabían de los que los microorganismos se multiplicaban lo podían ver con gotas que ellos obtenían de caldos preparaban caldos bien simples como de hervir algunos vegetales o hervir carne luego lo filtraban y ese caldito que quedaba lo más transparente posible era lo que servía como cultivo ellos notaban que si lo dejabas un tiempo pues empezaba a poner turbio y a tener olores diferentes tomabas una gotita de eso y lo veías en el microscopio y había un montón de células por ahí entonces lo que hacían era pues que ya podían estudiar que ahí se multiplicaban ¿no? dijeron bueno lo que vamos a hacer es que vamos a tener un caldo como estamos viendo aquí lo vamos a hervir por completo y en teoría se va a quedar transparente porque matamos a todos los microorganismos pero no se ponía transparente sino que con el tiempo volvía a ponerse turbio entonces John Needham decía que era necesario el aire para que se generaran los microorganismos espontáneamente la fuerza vital sin embargo luego tuvimos el experimento de Lázaro Spajanzani que hizo más o menos lo mismo pero tapó los frascos entonces cuando el frasco estaba tapado los caldos se mantenían transparentes durante tiempo indefinido entonces decía ah no entonces tampoco se generan los microorganismos por generación espontánea pero pues llegaron los vitalistas entonces John Needham que era el del experimento de los frascos abiertos pues le dijo que el aire o la fuerza vital era necesaria para desarrollar microorganismos si no se tenía el aire la fuerza vital no había desarrollo microbiano entonces pues a Lázaro Spajanzani no se le ocurrió nada que decirle y pues hasta ahí topó con él ¿verdad? voy a apagar un poco esta luz pero creo que ya no es necesaria a ver ay no porque si era necesaria perdón entonces pues bueno ya no era necesaria y ya no era perdón ya no le pudo decir nada pues ahí se quedó ¿verdad? hasta que llegó bueno aquí hay otros experimentos el de Frank Schulz y el de Theodore Schwartz lo que hicieron fue que como sospechaban que era el aire el que no transportaba fuerza vital sino transportaba microorganismos lo que hicieron fue que este este científico primero hacía que el aire pasara por un tienen un frasquito conectado con dos tubitos hacía pasar el aire por una solución de ácidos y del otro lado él hizo algo parecido pero calentaba un tubo al rojo vivo entonces lo que conectaba era un tubo al rojo vivo y entonces así ya no se aparecían los microorganismos en el otro caldo es decir tenía un un caldo hervido que conectaba con un tubo en el primer caso ese tubo tenía intermedio un botecito con ácido en el segundo tenía intermedio pues el vidrio se calentaba al rojo vivo y en todos esos casos no había desarrollo de microorganismos porque claro el calentar el tubo al rojo vivo o los ácidos mataban a las bacterias transportadas por el aire sin embargo para ese entonces con lo que se sabía ¿qué creen que les dijeron? pues que la fuerza vital se afectaba o se inactivaba con esos compuestos porque la vida no puede ser posible en altas temperaturas o en presencia de ácidos muy fuertes entonces decían no pues eso mata los organismos es porque afecta la fuerza vital entonces estos experimentos como que tampoco eran muy creíbles hasta que y ya pues eso es lo que se explicaba ahorita y en 1850 este señor que no sé decir su nombre quien sepa pues lo pronunciará pero este científico hizo algo bien simple pues colocaba los tubitos parecido a lo de las lo de la carne y les ponía tapones de algodón y bien esto es algo que todavía hacemos en los laboratorios cuando tienes tubos de ensayo o matraces demás que quieres cubrir y no tienes tapaderas y los quieres mantener estériles lo que haces es que les pones tapaderas de algodón o tapones de gasa muy gruesos para retener los microorganismos y así lo metes a esterilizar y lo sacas y con ese tapón te retienen los microorganismos y el caldo sigue estando estéril entonces eso hacía este científico y con eso básicamente la generación espontánea de microorganismos también ya había muerto pero siempre tenemos un villano y en este caso el villano era este señor Félix Archimide Poche él publicó ese texto que les voy a leer escuchen es muy interesante dice publicó en 1858 cuando la meditación me llevó a la certeza de que la generación espontánea es todavía uno de los medios empleados por la naturaleza para la reproducción de los seres me dediqué a descubrir mediante qué procedimientos podrían evidenciarse estos fenómenos él era un científico influyente porque él venía de una familia o su padre bueno directamente era un médico muy reconocido en la época entonces era como que su familia tenía cierta influencia en asuntos de biología y demás pero bueno el público está diciendo que la generación espontánea todavía existía y entonces ahí hubo un problema ya fue cuando llegó Luis Pasteur que le contestó porque antes no existía Twitter pero la gente también se peleaba estas son peleas por cartas son unos extractos que yo saqué directamente de ahí entonces vean lo que le contestó Pasteur es como leer tweets de gente que se está peleando él le puso pienso que cometéis un error no al creer en la generación espontánea porque es semejante porque el semejante problema es difícil no tener ideas preconcebidas sino al afirmar la generación espontánea que eso a él les puse porque es verdad la gente no se equivoca por creer la gente se equivoca por afirmar tú puedes creer lo que tú quieras pero el problema es que si tú afirmas que algo pasa sin tener evidencia ya estás incurriendo en un error científico estos pueden creer lo que ustedes quieran pero el creer los debe llevar a la investigación para confirmar si no se puede confirmar entonces no dejan de ser eso creencia y que alguien puede creer lo que quiera pero los hechos científicos no son debatibles ¿sí? entonces tú puedes creer por ejemplo en esta situación que estamos viviendo tú puedes creer que el cubrebocas funciona o no funciona pero los hechos científicos demuestran que el cubrebocas funciona para la prevención de la transmisión del virus entonces lo usas y ya porque los hechos científicos no son de creer los hechos científicos son de evidencia entonces independientemente de lo que tú creas los hechos científicos no son debatibles bueno volviendo a esto en las ciencias experimentales es simplemente erróneo no dudar mientras los hechos no nos obliguen a hacer una afirmación en mi opinión se trata de un asunto en el que se carece por completo de pruebas decisivas se refiere a la generación espontánea obviamente y ya fue cuando a él se le ocurrió este famosísimo experimento que fue el de matraz con un cuello de cisne lo que se hacía es que estaba este matrazito tenía una boquilla un tubo normal pero él calentaba y luego doblaba este vidrio para que quedara esta curvatura así está completamente destapado luego ya que preparaba esto hervía el caldo para matar a todos los microorganismos que estuvieran ahí y lo dejaba reposar y el líquido se permanecía transparente por tiempo indefinido incluso aquí se puede observar en esta sección que está como más sucio porque todo el polvo que arrastra el viento o el aire queda retenido aquí los microorganismos no pueden escalar todo esto y su vida se mueve pero no así entonces aquí se quedaban todos los microorganismos retenidos y así se podía lograr que esto permaneciera estéril como es un termina siendo un matraz destapado la curvatura pero no tiene tapadera la fuerza vital podría entrar y meterse si es que existiera pero no existía entonces con esto se demostró fíjense que aquí un detalle muy interesante con esto antes de pasar a la siguiente parte es que Pochet le siguió escribiendo tweets le siguió escribiendo cartas a Pasteur y en esas cartas él le decía Pochet le decía que había replicado él y otros colegas habían replicado ese experimento este el del matraz con cuello de cisne este de aquí que ellos lo hacían y que a ellos sí se les ponía turbio o sea que no y entonces ya Pasteur le terminó diciendo que era porque lo estaba haciendo mal o sea que se equivocaba que lo contaminaban de algún modo pero que ya basta que dejara de insistir con ese tema porque ya estaba demostrado que no y ya ¿verdad? ¿y qué creen? ahí Pasteur se equivocó en exactamente lo mismo que le reclamaba a Pochet porque Pasteur creía que Pochet lo estaba haciendo mal y afirmó que lo estaba haciendo mal pero no lo que pasa es que utilizaban un caldo diferente Pasteur utilizaba un caldo que él preparaba directamente con reactivos de laboratorio que ya él ponía glucosa en agua le ponía un extracto de proteínas que digamos que de cierta manera no puedo decir estaban purificados o sea tenían menos carga microbiana y luego lo hervía y mataba los microorganismos que había ahí pero Pochet utilizaba para los caldos utilizaba extractos de productos naturales normalmente lo hacía con caldos de heno u otras hierbas lo ponía a hervir luego lo colaba y quedaba el líquido y luego ponía a hervir otra vez el líquido sin embargo existen unas estructuras bacterianas que algunas bacterias generan lo vamos a ver en la unidad número 3 que son las endoesporas hay algunas bacterias como las del género Bacillus y Clostridium serían las más importantes que está la bacteria y genera aquí una espora bacteriana estas esporas bacterianas son resistentes a los tratamientos térmicos los convencionales una ebullición no destruye a la mayoría de las esporas la espor la bacteria si se muere ay perdón pero esa espora tiene una copia idéntica del material genético de la bacteria así cuando tú pones a servir ese caldo matas a la bacteria ahí está adiós y queda la espora cuando baja la temperatura la espora germina se llama ese proceso germinación y vuelve a generar al vacilo el vacilo vuelve a salir la bacteria vuelve a salir de aquí entonces estuvieron los dos así así de descubrir las endoesporas bacterianas pero también Pastor la cajetió porque le dijo lo estás haciendo mal y ya no me molestes porque si hubieran investigado más ese aspecto probablemente hubieran descubierto que existían las esporas bacterianas que eran resistentes a los tratamientos térmicos pero también Pouchet ya dijo bueno pues a lo mejor si lo estoy haciendo mal y ya no ya no continuaron así que la el descubrimiento de las esporas bacterianas se le atribuye a otro científico que vamos a ver después bien siguiente ahora ya vamos hasta aquí el siguiente punto que tenemos programado para hoy es la investigación sobre las fermentaciones resulta que otra vez tenemos aquí a a ese científico porque es un científico que muchas cosas que es Luis Pasteur pero lo primero que tenemos que poner es que ya conforme se hacían los experimentos de la generación espontánea los científicos veían que los caldos como les digo cambiaban si crecian microorganismos cambiaban si esos cambios generaban olores dulces o así como aciditos ellos decían que el proceso se llamaba fermentación y generaba compuestos benéficos o vaya compuestos como ácidos y demás pero si el caldo se ponía con olores desagradables a eso le decían putrefacción entonces ellos empezaron a notar una correlación entre el desarrollo de microorganismos y los fenómenos de fermentación o putrefacción y la naturaleza del caldo dicen ok si el caldo lleva carne más probablemente cuando crezcan las bacterias va a pasar la putrefacción si el caldo es más de glucosa si crecen las bacterias va a dar más el proceso de fermentación ellos empezaron ya como a notar que las bacterias tenían que ver con esos procesos pero el hecho más importante en esta época en esta etapa de la microbiología es el de las fermentaciones del vino ocurrió que Luis Pasteur para ese entonces daba clases en una universidad en Francia sobre química porque él era químico tal cual hasta que un fabricante de vino tenía a su hijo en esa universidad y era estudiante de Pasteur entonces cuando estaban viendo procesos de este tipo el hijo recordó que su papá estaba teniendo grandes pérdidas porque había algunos vinos que se agriaban o sea se ponían agrios entonces él le dijo a Pasteur como que a su papá le estaba ocurriendo eso y así fue como Pasteur decidió empezar con las investigaciones entonces el experimento se hizo así tenía él pidió a el señor se pidió a Vigo al productor de vino que le diera dos lotes de vino uno que había estado de buena calidad y otro que no tenía buena calidad de esos dos lotes también pidió el sedimento para poderlo analizar como ya la química es una ciencia más antigua había avanzado ya mucho como ciencia y ya tenían maneras de detectar o de cuantificar compuestos químicos así que él logró ver que en el lote uno la composición principal era etanol el alcohol en el lote número dos la composición principal era ácido láctico desde ahí ya notó que había por eso había agrio como vinagre entonces tenemos un ácido orgánico contra un compuesto que era el etano cuando observó el sedimento en el microscopio notó que en el vino de buena calidad había unas estructuras redondeadas así como ovaladas y eran levaduras pero él veía que en el vino de mala calidad además de haber levaduras había unas estructuras largas filamentosas que estaban contaminando otros microorganismos que estaban contaminando el sedimento entonces dijo probablemente el ácido láctico se genera por estos microorganismos que no veo en los vinos de buena calidad y si veo en los vinos de mala calidad y ahí fue cuando por primera vez tuvieron la idea de que algún proceso metabólico era causado por los microorganismos entonces él reprodujo estas condiciones en el laboratorio con cada uno de los microorganismos y notó que siempre que estaba el microorganismo contaminante se producía ácido láctico siempre que estaban solo las estructuras de levaduras se producía el etanol así que ya tenía certeza de que los filamentos hacían ácido láctico los redondos hacían etanol y metabólicamente se les dio una atribución a los microorganismos él además obtuvo ciertas como reglas que todavía se utilizan en la industria dicen uno utilizar un inóculo de vino o cerveza de buena calidad o sea si tú tuviste un lote de buena calidad de vino y vas a partir de ese para hacer otros y vas a tomar ese sedimento para inocular un nuevo lote si te salió un vino de mala calidad ese se desecha y solamente los vinos de buena calidad para hacer otros porque pues no estaban contaminados punto número 2 dice eliminar gérmenes indeseables del mosto calentándolo a 50 grados durante media hora él notó que las levaduras eran un poco más resistentes a la temperatura que las estructuras filamentosas entonces lo que hizo fue que con un proceso de ebullición lograba eliminar a las estructuras filamentosas y dejaba las levaduras eventualmente nació así un proceso que conocemos como pasteurización la pasteurización consiste en el calentamiento a periodos de tiempo y temperaturas establecidas para eliminar microorganismos específicos una pasteurización convencional no tiene por objetivo matar a todos los microorganismos sino que elimina algunos en particular por lo tanto las pasteurizaciones por ejemplo la pasteurización convencional en un inicio de la leche se hizo para eliminar a una bacteria que se llamaba mycobacterium tuberculosis que puede causar tuberculosis a través del consumo de leche no pasteurizada después porque aparte era la bacteria más frecuente que causaba estas enfermedades pero además era la más resistente a la temperatura después llegó una bacteria que ahora conocemos como coxiela burnetti un tipo de riqueza una bacteria intracelular y ahora los procesos de pasteurización se diseñaron porque coxiela era más resistente que mycobacterium así que tú vas a una pasteurización para matar mycobacterium sobrevive a coxiela entonces lo que hicieron fue que los nuevos procesos están pensados para destruir coxiela burnetti tú das el tratamiento térmico suficiente para destruir a coxiela burnetti que es el patógeno más resistente a la temperatura de los que hay frecuentemente en la leche no pasteurizada y de ahí para abajo pues todos los que sean menos resistentes ya se murieron hay microorganismos que son más resistentes sí pero no son patógenos entonces o no a través de la leche vaya no es un vehículo la leche será como más será como inocua si está pasteurizada aunque si se va a deteriorar porque si le van a quedar microorganismos que sobreviven a esas condiciones y que se pueden multiplicar en las condiciones que provee la leche bien y eventualmente llegó otro científico con otra aportación sumamente importante si se fijan que sabemos hasta ahorita que existen las bacterias que no se reproducen por generación espontánea y que son causantes de procesos metabólicos que pueden tener valor industrial pero todavía nadie ha mencionado nada de las enfermedades hasta que llegó Robert Koch con varias aportaciones que nos llevaron a eso él era como más más bien era muy obsesivo él lo que hacía es que cuando él tenía un descubrimiento no le gustaba como andarlo diciendo luego luego sino que repetía 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 así que repetía los experimentos hasta estar segurísimo de que bajo esa condición no no había problema ya lo hacía resulta que este señor Robert Koch nos dio varias aportaciones una primera fue el uso del agar que ahorita les voy a platicar de eso pero lo primero es que vamos a hablar un poquito de su vida porque nos interesa mucho el chisme en esta clase pues Robert Koch en realidad él era médico pero él no se sentía muy feliz con su profesión lo que pasa es que en ese entonces como no se conocía las bacterias no sabía que causaban enfermedades no se conocía la causa de muchas enfermedades que había infecciones por ejemplo mucho de la medicina en ese entonces era un poco más paliativa ¿qué quiere decir paliativo? como que atiendes los síntomas y estás consciente de que vas a atender los síntomas para que la persona se sienta mejor pero no estás atacando la enfermedad porque en ese caso ni sabía cuál era entonces se daban cuidados paliativos entonces decía como que más bien estoy como nada más atendiendo síntomas que si tiene fiebre pues que ya no tenga fiebre que si le duele la garganta pues que no le duele la garganta que si le duele el cuerpo pues que no le duele el cuerpo pero no sé cuál es la causa de la enfermedad y tampoco estoy atacando la causa es que él como que no le motivaba mucho y ustedes dirán pues bueno ¿qué le motivaba al hombre verdad? lo que en realidad él le motivaba es que él era ay me iba a contar otra historia es que él él en realidad él quería ser explorador su sueño en la vida era como treparse un barco y zarpar e irse a explorar este este es lo que te quería preguntar en el video de las preguntas ah ya va sí ahorita ahorita lo aprenderán este es que no hicimos un video en vivo y había unas preguntas que estaban haciendo y esta era como una de las preguntas esta era una de las preguntas que estábamos haciendo es que en vacaciones ya faltaba como poquito para regresar a clases y pues muchos de mis alumnos todavía me siguen en el canal de YouTube entonces yo les dije que para que se relajaran un poco antes de volver a clases hubo un sábado que hicimos una transmisión en vivo y que nos íbamos a dedicar nada más a jugar y ese sábado se nos ocurrió se nos ocurrió comprar una máquina de toques pueden creer y entonces hacíamos preguntas y juegos y el que se equivocara le dábamos toques entonces esto de los postulados de coche que ahorita era una de las preguntas que estaban ahí en el en vivo haciendo pero bueno el punto es que aprendan bien esto porque puede que en un futuro se salven de que les demos toques el punto es que él les dijo que él quería ser como explorador quería ser como aventurero pero le pasó una tragedia muy grande que no le permitió ser explorador ¿cuál creen que es? no es un accidente no se enfermó le pasó la tragedia más grande que le pasa a toda la gente y por la cual abandona sus sueños es decir se enamoró y se casó resulta que él se enamoró de una mujer que se llamaba Emma Franz Emma Franz era esta mujer y cuando lo conocí y todo ella le dijo que sí muy bonito y todo pero que ella no se quería casar con un explorador que ella se quería casar con un médico que era su sueño ¿y qué creen que hizo? pues que estudió fíjense lo que es el amor pues él dijo médico claro me encanta la medicina yo estudio medicina y pues estudió medicina y se volvió médico para casarse con ella y de hecho si se casaron fueron esposos y en fin pues el pobre nunca se dedicó a la exploración tal cual se casaron y vivieron felices no es cierto no son felices para siempre porque él quería pues estaba aburrido ¿verdad? y lo bueno es que su esposa en un cumpleaños le regaló un microscopio ¿se acuerdan que dijimos que en ese entonces los microscopios era como una curiosidad así de que no se les atribuía nada extra era para que vieras microorganismos te detuvieras un rato ella se lo regaló bueno pues todas las aventuras que el hombre no pudo tener y descubrimientos que no pudo hacer en el barco los fue a hacer con ese microscopio fíjense lo que pasó resulta ahí falta la imagen que para ese entonces ellos ya habían observado algo interesante lo primero es que él en alguna ocasión notó y a veces es difícil también lo hayan notado que si dejaban por ejemplo rebanadas de papas papas cocidas en el laboratorio con el tiempo se les hacían unos puntitos de colores si tomabas muestra de esos puntitos y los veías en el microscopio veían que eran como cultivos o sea eran cada puntito era como nada más un solo tipo de microorganismo otro puntito era otro tipo lo veían en el microscopio este era otro tipo de microorganismo entonces vieron que cada uno de esos puntitos funcionaban como cultivos puros entonces empezaron a sembrar microorganismos sobre las superficies de papas serían rebanadas de papas cocidas y ahí hacían su extensión de una muestra para ver qué puntitos le crecían y poder observar microorganismos aunque yo creo que no se les atribuía nada pues era como una primera manera de un acercamiento para estudiarlos de una forma diferente como cultivos aislados entonces Robert Koch hacía eso utilizaba rebanadas de papas después lo cambiaron por gelatinas gelatinas como las de cumpleaños que ustedes han visto en fiestas esas gelatinas ahí también podían sembrar y también se formaban esos puntitos bajo algunas condiciones luego nada más que hay ciertos problemas las papas primero una papa pues tiene una composición conocida y estable en este caso se trata de estar formada principalmente de almidón entonces aunque el almidón sí está formado de glucosa en carbohidratos sencillos sí el almidón es una molécula muy compleja es un polímero de ese de ese carbohidrato entonces no todos los microorganismos se lo pueden comer no todos lo pueden partir y aprovecharlo entonces no todas las bacterias pueden crecer sobre las papas además las papas pues frecuentemente se cubren con mos porque se contaminan y pues no hay una modificación que tú puedas hacer de los nutrientes pues la papa es la papa y lo que trae luego por este lado tenemos la gelatina la gelatina a diferencia de la papa la mayoría de bacterias sí podía crecer sobre de ella tú podías mantenerla en un frasquito cerrada para que no se contaminara y no había modificación de los nutrientes en las papas y en la gelatina sí porque la gelatina pues es la base como tú cuando haces gelatina de fresa de frambuesa y demás pues ellos también le podían poner lo que quisieran y ya tenían modificación de nutrientes pero la gelatina también tiene unos inconvenientes no se mantenía sólida a 37 grados que es la temperatura del cuerpo todos los que me están viendo que eran niños que cumplían años en verano tuvieron la desgracia de que en sus fiestas tenían gelatinas aguadas o había que tenerlas en refrigeración porque se las dejaban afuera las gelatinas aguadas horribles entonces porque el calor hace que la gelatina pues se derrita entonces si había que incubar una bacteria a 37 grados porque es la temperatura del cuerpo que era donde se querían hacer los estudios tú la metes incubar a esa temperatura y en la incubadora se hace líquida las bacterias crecen ahí como en un caldo es decir turbio y cuando lo sacas la gelatina se puso turbia pero no se formaron esos puntitos y existen bacterias con enzimas capaces de degradar la gelatina de hecho ahora nosotros lo utilizamos como una prueba bioquímica que es la prueba de la licuefacción de la gelatina o la proteólisis de la gelatina que nosotros sembramos bacterias intencionalmente para ver si tienen esa capacidad de degradar la gelatina que se relaciona con su propiedad para invadir algunos tejidos entonces tampoco sería mucho el agar es un polisacálido que se obtiene de algas algas rojas y se utiliza en la cocina desde hace mucho tiempo se utiliza para espesar mermeladas para hacer algunos tipos como de gelatinas un poco más consistentes entonces Walter Hughes era un colaborador de Koch en el laboratorio y su esposa Fanny Hughes o sea la esposa de este señor se encargaba de hacer mermeladas de manera casera entonces un día que su marido le contó como el problema que tenían con esto de las papas y las gelatinas pues a ella se le ocurrió que podían utilizar agar en lugar de gelatina o sea fue a esta mujer en realidad a la que se le debe el uso del agar aunque la historia ya ven que es bien ingrata entonces con las mujeres entonces se le atribuye a Robert Koch lo del uso del agar pero a él no se le ocurrió en realidad ni a su asistente fue a la esposa de su asistente a la que se le ocurrió de hecho ella fue oficialmente la primer persona en prepararlo porque ella les preparó las primeras placas de agar que utilizamos hasta la fecha entonces para dar consistencia se utilizaban eso así que ella les preparó esas placas que en lugar de gelatina tenían agar y el agar es lo que utilizamos hasta la fecha las bacterias la mayoría no pueden consumirlos hay bacterias que son agarolíticas pero son las menos casi siempre de origen marino pero las bacterias no lo pueden consumir es sólido a 37 grados requiere más de 40 grados para que empiece a hacerse líquido se puede añadir una diversidad de nutrientes como una gelatina y es líquido a 45 grados así que te permite colocarlo en diferentes contenedores porque que lo quieres en un tubo pues cuando lo preparas está caliente como la gelatina así lo disuelves pues lo vacías en tubos así en líquido y lo dejas que solidifique si lo quieres en una caja Petri lo puedes vaciar en una caja de Petri si lo quieres en un botellín lo vacías en un botellín o sea hay un montón de maneras en las que lo dispensas luego solidifica y pues ya lo tienes en la forma en la que tú tú querías yo por ejemplo para mi tesis de maestría necesitaba lo hice estudiando unas papayas entonces yo necesitaba como poner unas papayas en ciertas condiciones luego necesitaba partirla a la mitad y colocar la papaya directamente sobre agar para hacer como una especie de sellito de la forma de la papaya y ver cómo estaban las bacterias por dentro cómo crecían en el medio de cultivo pues yo lo que hice fue que fui a Walmart y compré unos refractarios gigantes y esos refractarios yo les agregaba el agar líquido luego los tapaba esperaba que solidificaran luego los abría en un área aséptica y ya podía colocar la papaya encima del lagar porque tenía como unas placas gigantes en un refractario o sea el lagar se puede colocar como ustedes quieran y es una ventaja de que sea líquido bajo cierta condición y sólido a las condiciones de incubación que necesitas y ya cuando en 1887 Richard Petri publicó el uso de la caja Petri pues ya se dio origen a las cajas de Petri que utilizamos hasta el día de hoy todavía hasta la fecha nuestra manera de trabajar con microorganismos en el laboratorio es a través de el uso de cajas Petri a las cuales se les ha vaciado el agar bien este es el tema que hasta este tema es el que íbamos a revisar hoy los demás son para la clase de la siguiente sesión entonces dejo el chat abierto por si alguno de ustedes a ver déjenme lo veo por si alguno de ustedes tenga alguna pregunta ya saben nos las manda ahorita vamos a dar unos 2-3 minutitos para que nos la vayan mandando ya sea como video dijimos que sería lo ideal si no lo hacen como video al menos como una nota de voz me mandan las preguntitas al chat y las vamos respondiendo en caso de que no hubiera preguntas terminaríamos con la clase pero los voy a esperar un momento si tienen dudas preguntas aportaciones no les dé pena es gratis pues sí bueno si van a estar haciendo nuestras clases les digo como estas transmisiones para que estén pendientes de todas maneras si por alguna razón se atrasaron pues las pueden ver después estén muy pendientes del grupo de Classroom porque ya está ahí publicada la primer tarea para que por favor la vayan haciendo es la elaboración de ustedes un video de presentación para que le vayan tomando el tiempo porque si no tienen mucha experiencia hablando en la cámara impone bastante a mí como profesor me costó mucho ahorita ya me ven más como un poco más fluido y así pero si revisan los videos de mi canal las primeras clases que di estoy así paralizado con la cámara porque en serio impone impone mucho entonces para que vayan practicando y vayan tal vez va a requerir varias tomas para que vayan aunque es una tarea sencilla de explicar solamente un concepto tal vez va a requerir que lo hagan varias veces recuerden que no es obligatorio la edición ni nada pero todo lo que ustedes le quieran echar de ganitas bien entonces al parecer no hay ninguna pregunta veo que el chat no las tiene entonces continuamos con la parte de historia de la microbiología número 2 en la clase de este jueves a las 7 de la mañana los espero que tengan un muy buen día gracias 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 gracias